Y ahora amigos y amigas, compañeros, compañeras, vamos a presentar en la tercera parte del programa CIS Nicaragua, Rubén Darío musicalizado por los chocoyanos, porque estuvimos en Ciudad Darío. Fuimos a ver la casa, algunos detalles, que siempre tiene esta casa y nos hace respirar Rubén Darío. Y después fuimos donde los chocoyanos, Roger Urbina, padre y Roger Urbina, hijo. Ellos han musicalizado varios poemas de Rubén Darío, con música fresca, hasta ranchera les oí. Así que en esta tercera parte, Rubén Darío musicalizado por los chocoyanos de Ciudad Darío. Margarita está linda la mar, y el viento lleva la esencia sutil y azar. Yo siento en mi alma alondra cantar, tu acento Margarita. Te voy a contar un cuento, ese era un rey que tenía, un palacio de diamante, una tienda hecha de día. Y un rebaño de elefante, un kiosco de malaquita, un dramanto de tisú, y un ángel y princesita. Tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa y una estrella aparecer, la princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla, decorar un prendedor, con un verso y una perla y una pluma y una flor. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella, que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba, sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta, de los parques del Señor. Se miraba toda envuelta, en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. Ni que tienes en el pecho, que encendido se te ve. Margarita es tan linda la mar, y el viento lleva la esencia sutil y azar. Yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana. En cuyas noches un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueños, yendo de rosas y de cintepatos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras y liras en los lagos. Y muy siglo X y ocho y muy antiguo, y muy moderno a una cosmopolita. Con jugo fuerte y con verdad y no ambigo, y una sed de ilusiones infinitas. Con jugo fuerte y con verdad y no ambigo, y una sed de ilusiones infinitas. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud fue juventud la mía. Su roca aún llegaron sin fragancias, una fragancia, una fragancia de melancolía. Otro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno. Y me embriagado con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. Y me embriagado con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. Y me embriagado con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. Roger Urbina es el chocoyano mayor. ¿Solo tu hijo se ha dedicado a la música o tenés otro? Sí, es el que más se ha entregado a la música porque la verdad que él desde pequeño yo lo enseñé. Tengo otros hijos por fuera que cantaban, una niña que cantaba, pero ya dejó de cantar porque se casó y lo olvidó, ya no están conmigo. Hay otras que están en el coro de la alcaldía, cantan también, pero no con la intensidad como yo aquí lo tengo con la guitarra, practicamos y hemos seguido pues la música. Roger, ¿y ustedes pueden ir a Managua a hacer un concierto, que lo llamen, el Ministerio de Educación, el Instituto de Cultura, pueden hacer eso? Claro, sí, incluso estamos esperando esa llamada, porque después que ganó Roger el Gastón, nos prometieron que íbamos a ir allá a grabar unas canciones, a hacer una beca, todo eso lo prometieron en el momento de que él ganó, pero todavía le mandé a hablar a la muchacha encargada, y dice yo no sé nada, me es otra la encargada y hasta ahí se quedó todo, es un sueño. Entonces aquí nosotros en celulares grabamos nuestras canciones, y así la mando, y han pegado en celulares, porque esas canciones que estamos cantando, le falta el bajo, le faltan otros arreglos musicales más profundos, y si me dirán, o escucharían mejor, andante con una guitarrita, y hasta ahora porque la están grabando, que si oye van a oír, yo creo que se van a oír bonitas. Quiero oír Tarde en el Trópico, de Rubén Darío. Claro que sí, claro que sí. Tarde en el Trópico, poema de Rubén Darío, musicalizado por Roger Rubino. Es la tarde gris y triste, Viste el mar de terciopelo, y el cielo profundo viste, profundo viste de duelo. Y el cielo profundo viste, profundo viste de duelo. Del abismo se levanta, la queja amarga y sonora, y la onda cuando el viento canta, cuando el viento canta, llora. Y la onda cuando el viento canta, cuando el viento canta, llora. Los violines de la broma saludan al sol que muere, salmodía la blanca espuma, blanca espuma mi cerebro. Salmodía la blanca espuma, blanca espuma mi cerebro. La armonía el cielo inunda, y la brisa va a llevar, la canción triste y profunda, triste y profunda del mar. La canción triste y profunda, triste y profunda del mar. Del clarín del horizonte, brota sinfonía rara, como si la voz del monte, la voz del monte vibrara. Como si la voz del monte, la voz del monte vibrara. Cual si fuese lo invisible, cual si fuese el rudo sol, que decía al viento un terrible, al viento un terrible león. Que decía al viento un terrible, al viento un terrible león. Los violines de la broma saludan al sol que muere, salmodía la blanca espuma, blanca espuma mi cerebro. Salmodía la blanca espuma, blanca espuma mi cerebro. La armonía el cielo inunda, y la brisa va a llevar, la canción triste y profunda, triste y profunda del mar. La canción triste y profunda, triste y profunda del mar. Hasta aquí la segunda parte de su programa Así es Nicaragua. En la tercera parte viene Víctor Montenegro, va a hablar un poco de la actividad con los coros, los grupos, las orquestas en el Ministerio de Educación. También la delegada municipal de Darío, que es artista. Todo eso en la tercera parte, después de este cambio, que ahorita se lo presentamos. Así que sigan con nosotros en Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. Es algo formidable que vio la vieja raza, como su tronco de árbol, al hombro de un campeón. Salvaje y aguerrido, cuya formida raza, blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco, sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de arango en la región. Descarretar un léctano en la región. Lancero de los bosques, de los bosques, del roque de los casas, descarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, Y siempre el tronco de árbol A cuezas del pita El toque, toque, lava La comodidad gasta Anduvo, anduvo, anduvo La aurora dijo basta El dios en alta frente De gran caupónica Por casco sus cabellos Su pecho por coraza Pudieran al guerrero De Araujo en la región Lancero de los bosques De enroque todo casa Descarretar un toro Estrangular o león Anduvo, anduvo, anduvo Le vio la luz del día Le vio la tarde pálida Le vio la noche fría Y siempre el tronco de árbol A cuezas del pita El toque, toque, clama La comodidad gasta Anduvo, anduvo, anduvo La aurora dijo basta El dios en alta frente Del gran caupónica El dios en alta frente 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 El dios en alta frente